Personales antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron varios allanamientos en simultáneo, logrando la aprehensión de un total de 5 personas, quienes presumiblemente están involucrados en el microtráfico. Del poder de las mismas fueron encontradas varias evidencias. En este lugar fueron aprehendidas 3 personas. En el primer allanamiento fue detenido Juan Ángel del Valle, de 28 años. En este lugar fueron encontrados 12 moños de crack, que ha totalizado 2.4 gramos. Y en el segundo allanamiento se encontraron tirados en el suelo, que no se sabe por el poder de quién. Estaban dos personas en el lugar, eran dos moños. Y en la tercera fue detenida Elena Concepción Aguilar, de 32 años, y también Zacarías Benítez, de 24 años. En este lugar fueron encontrados 10 moños de crack, que ha totalizado 2.56 gramos. También se han encontrado 320 mil guaraníes en efectivo, y esto se presume que ya es producto de la venta de la droga. En otro procedimiento, se detuvo al hijo de un concejal municipal de Fernando de la Mora, de nombre Juan Francisco Rivera. El joven estaba en compañía de otro hombre. En poder de los mismos fueron encontrados varios moñitos de crack, así como otras evidencias. Él es el hijo de un concejal municipal de la ciudad de Fernando de la Mora, quien estaba en compañía de José Fernando Sosa, de 24 años. Se han encontrado en poder de los mismos dos piedras de crack, que ha totalizado 10.9 al ser pesados. Tenemos que señalar que Juan Marcos Rivera Domínguez se ha resistido al procedimiento que está realizando el personal, que lógicamente tuvo que ser reducido y posteriormente inspeccionado corporalmente. manifiestan de que estos son los distribuidores de estupefacientes en todas las discotecas que están sobre el acceso sur, y también tienen otra particularidad que no solamente ellos venden crack ni cocaína, solo. Ellos también cometen hechos de asaltos en la vía pública. Nosotros hemos encontrado en poder de estos dos jóvenes un arma blanca, que lógicamente de esta manera ellos materializaban los ilícitos. Así también se presume que los mismos serían autores de varios robos que han ocurrido en la zona. Bueno, ahí estamos entonces, el hijo de este concejal, tiene que dar explicaciones, pero más allá de todo, evidentemente se dedican a la venta de drogas y también de asaltos callejero. Arma blanca, tiene todo, completito, fue el servicio.